Vuela por esa pradera, aquí te estaré esperando, aunque del dolor me muera. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volvieras un minito. Currucú, currucú, que volvieras un minito. Voy en ese tren que va como tú, y quiero que esta noche tú me des despedida. Currucú, 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 que volvieras un minito. También la dirección y calle donde esté, y así nos despedimos aunque sea cada domingo.